El devocional que corresponde a octubre 19 se titula viva sin remordimientos a ti o señor levanto mi alma porque tú señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan salmos 86 4 y 5 el remordimiento se arraiga en la culpabilidad no resuelta en una decisión que tomó imprudentemente una persona que le trató de manera descomedida o una oportunidad que desperdició con insensatez usted tuvo la oportunidad de influir en una situación de un modo que sería una bendición para otros exaltaría a dios y beneficiaría su vida sin embargo lo echó todo a perder y ahora está pagando las consecuencias le suena familiar no tiene que continuar viviendo con el remordimiento acuda a su amoroso salvador pídale perdón y entreguele sus sentimientos de culpa él puede dirigirle para que usted rectifique el error haga enmiendas a quienes haya lastimado y perdone a cualquiera que le haya herido si lo hace entonces obedézcale de inmediato pero después avance no aporreándose a sí mismo por algo que dios ya ha perdonado es cierto que tal vez usted aún tenga que vivir con las consecuencias que se derivan de sus decisiones sin embargo el padre no quiere que usted viva con culpa vergüenza o remordimiento sin resolver busque a dios y sea libre oremos padre precioso gracias por perdonarme sanarme y llevarme a ser sano amén y